Y no mucho, ni hace poquito, tuve una experiencia muy rara que yo me bajé en la madrugada como a las 3 de la mañana Ustedes saben que siempre me desvelo Entonces ese día bajé, creo que pasar de la ropa de la lavadora a la secadora como a las 3 de la mañana más o menos Y al momento en el que estaba subiendo para venir a mi cuarto, primero sonó el difusor, un difusor como de aroma Que es, por ejemplo, si pasa una persona se hace el psss y echa el airecito El punto es que yo no pasé por ahí, o sea, eso estaba en el recibidor y yo pasé nada más de la lavandería a mi cuarto que era arriba Y escuché el psss y dije, ¿qué onda? Entonces eso no fue lo peor, sino que cuando iba subiendo las escaleras yo empecé a escuchar como una campanita como si me seguía O sea, escuchaba un campaneo que me iba persiguiendo y cada vez lo escuchaba más cerca Entonces cuando yo intenté correr, o sea, en las escaleras para subir más rápido porque si me asusté Sentía como que no podía correr, no sé si fue en mi mente que me intenté como jugar algo Pero en verdad yo sentía que algo me jalaba, o sea, no me sentía con la misma potencia para subir las escaleras rápido Y eso fue algo que me quedó súper traumada, me acuerdo que estaba en stream con... Creo que era con Linsan y fue de que me acabé de pasar algo súper feo, no sé qué Y estaba traumada horrible Y sí, esa fue la última experiencia paranormal que me ha pasado y creo que la única Es verdad No mami, me acabo de matar a Lolito No mami, me acabo de matar a Lolito, chat No, pero es que es cierto No, amigo, se acabo de matar a Rubius Sí Ay, no, amigo, se acabo de matar a Lolito, me voy a hacer un video, puta madre No olvídame A Bofe, alerta de Bofe Estábamos en Instagram Y pasa que es Juan y yo estamos... No, cuidado Oh ¿Te pide que nos vamos? Él no se alcanza, se tocaró un poquito ¿Te dolió mucho? ¿Estás muriendo? De la nariz, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? A ver Es que con un ojo los estoy viendo y con el otro estoy viendo el chat No mames, qué pedido, güey Dani, gente, no confíen Dani puede fingirlo perfectamente bien con él si puede hacer eso No, Dani Totalmente Te voy a perdonar el shot por no saber mi nombre por hacer eso Se llama Ricardo, señora No, ya leíste en el chat Sí, Ricardo No No, es que... Pues salve el chat ¡Gracias! Se click A vete, cojones Ah, ha salido por debajo, tío He muerto No me lo puedo creer, ¿esto es de verdad? ¿Estás de coña o qué? Ah, ya los vi, amigos Hola, amiga ¡Hola, amiga! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Nos besamos en la boca! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué pendejo! ¡Me queda el último, me queda el último! ¡Párenme! No, no, no me la puedo creer No me la puedo creer ¿Qué le haces? ¡Pasé por WhatsApp! ¡Pasé por WhatsApp! ¡Once! ¡No, sí! ¿Quién manda la foto por WhatsApp? ¡Bueno, ahí te la paso, gobierno! ¡Ahí la abrí, ahí lo abrí! ¡Ahí abrí el WC-1! ¡Bueno! ¿Entonces qué tanto, boludo? ¡Nada, que me da paja, boludo! ¡Teladí por TS también, si que la querés! ¡No quiero, no quiero! ¡Bueno, tomá! ¡Tenés 300 opciones para agardos! ¡Me gusta! ¡Guys! ¡No, go! ¡No, go! ¡No, go! ¡Qué! ¡Quilo bien! ¡Quiet! ¡Sofii le PC3D! ¡Hombre Genko! ¡Muchas gracias por los 300 beats! ¡Muchas gracias por los 300 beats! ¡Ah! Quería decir Rubio, ¿vale? El chico este quería decir Rubio Código rubio con H Y ni al LOL Muchas gracias Por el Prime Máquina ¡Ay, qué asco, gente! ¡Qué asco! Estos torneos me recontro retiltea Gente petarda ¡Ah, y ese bien está, boludo! ¿Qué the fuck? ¡Ah, y ese bien! ¿Ese cara es psico? ¡No quiero dormir! ¿Puedes ponerle en su olor así? ¡Oh, perdón! La gente después se le duermen a los cuello ¡Qué bien que se lleva! siempre lo mismo Melen te busca tu tío no no me gusta ¿Quién cocinó esto? Todo esto Sí, sí, te amo ¿Me podré cortar las penas con una papa? Sí, sí Está temblando a la verga Gente, está temblando, en serio Pero igual no me dan miedo los temblores ¿Qué digo que me da miedo? Gaby, ¿estás bien? ¡Gabriel! Ya dejó de temblar, ya fue ¡Ay, me asustaste, mierda! No, sí, déjala abierta la puerta ¡A la verga! Sí, déjala abierta, a ver si no me puedo quedar trabada aquí ¡Mada, está temblando muy fuerte! Típico chileno ¡A la verga! No, pero o sea, me pongo abajo de la mesa Yo me pondría abajo de la mesa ¡No! ¡Ponte abajo de la mesa! No, ya está parando Ponte abajo de algo Te puede caer la gas encima, idiota Ninja, espérate No, no, Fernanfloo viene Ha vuelto la estupidez Y eso que ni me he terminado de curar Imagínate Espérate, ¿qué le puedo bailar? Mira ¡Oye, baby! Prepárense, tenía tiempo de no hacer perreo Y se lo voy a hacer a Ninja ¡Por favor, que alguien le envíe el clip a Ninja! A ver si logramos que lo vea Ninja, esto es para ti, baby ¡Ninja, esto es para ti, baby! 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 No te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé con una estrada velada Porque tengo que ver en mí Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones es un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Adiós